¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Digimus Collection. Hace unos días subimos un video que titulamos ¿Cómo mejorar tu display o la exhibición de tus figuras? En esta ocasión es un video similar pero aplicado a las figuras. Así que bienvenido a ¿Cómo mejorar tus figuras? Parte 1. Si al igual que yo eres de los que busca la perfección en una figura y en esta búsqueda intentas tenerlo más cercano, lo más bien de lo que ves en pantalla, bueno, este video es para ti porque no solo vamos a mejorar las figuras, las vamos a potencializar de una manera increíble con los accesorios de la marca Maniple y Takara Tomy. Sin más introducción, ¡comenzamos! Para los que no saben qué es Maniple y Mugento y Takara Tomy, aquí les cuento. Maniple es una compañía que se dedica a vender accesorios para mejorar figuras de escala 1 a 2, escala 1 a 10, como lo son las ya famosas líneas Mafex, Figuarts, SD Toys. Su mayor giro son los esculpidos de rostros para las escalas que ya les mencioné. Y no solo podría limitarme a decir que lo que venden son rostros porque lo que hacen es arte cada pieza es pintada a mano con un detalle espectacular, logrando la máxima expresión de la perfección que pueden alcanzar esta escala de figuras. En su catálogo podrás encontrar muy buena variedad de personajes y franquicias como lo son Star Wars, Marvel, DC Comics e incluso The Breaking Bad. Mugento y Takara Tomy tiene un giro similar pero su enfoque va más armamento. En su catálogo tiene gran variedad de complementos para Iron Man, Doctor Strange, Spider-Man y Dragon Ball. Y también ha hecho rostros como el que veremos más adelante. Antes de continuar te quiero recomendar a mi amigo Augusto David Guerrero quien fue quien me ayudó a conseguir estas piezas. La liga de su perfil la vas a poder encontrar en la descripción del video. Muy bien, hagamos este unboxing. Estas son las tres figuras elegidas para ser mejoradas. El Mark VI de la Weyde de Avengers Assemble Edition, Superman de Justice League de 2017 de Mafix y el Capitán América Cat vs Cat Edition de Fewars. Comencemos por abrir este primer cilindro. Maniple mejoró mucho su embalaje a sus inicios, distribuía sus productos en bolsa Ziploc. Esto no era muy profesional pero ahora con estos cilindros metálicos le dan al embalaje un aspecto premium como lo es el producto. El primer rostro en salir es el de Superman, solo haremos una vista previa porque lo vamos a analizar más adelante. Pero primera impresión, esto es arte, es increíble lo que hace Maniple. Continuamos con el segundo cilindro, aquí viene el esculpido del Capitán América. Le retiramos de la bolsa Ziploc y de igual forma solo haremos vista previa pero... ¡Wow amigos! Lo que hace Maniple es algo increíble, estoy muy contento con estos agregados. Ya lo quiero ver puesto en la figura así que me voy a apurar. Tercer y último cilindro, este es de Mugen Toys Takara Tomy. Y como lo pueden notar es muy similar al embalaje de Mugen Toys y Maniple, ambos son cilindros metálicos. No hay mucho que decir respecto a los embalajes, ambos son muy buenos y cumplen el acometido de proteger el producto. Y aquí tenemos el complemento que me tiene más emocionado porque tiene una función demasiado divertida y dinámica. Que si quieres saber de qué se trata, quédate el video porque está bastante, bastante buena. Este set nos incluye dos caretas, una con daño de batalla y la otra normal. Bueno ya vamos de lleno al proceso de intercambio. Comenzamos con Superman. Aquí estaba en una disyuntiva porque no sabía si colocar el esculpido en el cuerpo Black Suit o en el clásico de 2017. Pero elegí el clásico simplemente porque sobre cualquier variante del traje de Superman, siempre voy a preferir el clásico azul y rojo. Lo primero que vamos a hacer es retirar la cabeza de Mafex. También vamos a retirar el cuello porque vamos a ocupar la articulación de Mafex que es difícil quitarla del cuello. Entonces para hacer más fácil este proceso vamos a retirar el cuello. Tuve que hacer uso del método del agua caliente para suavizar el plástico y me sea más fácil la extracción. Aquí les va un consejo ya en base a la experiencia que he adquirido. Si ustedes soportan la temperatura del agua con el dedo, por un par de segundos es el punto correcto para no dañar las piezas que vayamos a someter a este proceso. Y ya con esto debe salir con facilidad y sí, bastante fácil, vean, sin dañar ninguna de las dos piezas. Nuevamente voy a repetir el proceso con el cuello Maniple, esperamos de 25 a 30 segundos y ahora sí ensamblamos las dos piezas. Llevamos el cuello a la figura y terminamos el proceso colocando el esculpido de Superman. Brutal amigos, el resultado es espectacular y muy muy satisfactorio. ¿Hay algún cambio? ¿Cambio? ¿Sí? Un gran cambio. Ahora les voy a mostrar el proceso para el Capitán América. Recordemos que esta figura tiene la gran ventaja de que fue diseñada para retirarle todo el cuello. Entonces retiramos todo el cuello de la figura. Y aquí el problema es que el cuello de Maniple tiene muy cerrado el orificio, entonces vamos a volver a hacer uso del método del agua caliente. Otra recomendación amigos, siempre tengan a la mano una toalla o paño absorbente. En este caso yo me he traído el papel de la cocina, funciona igual. Esto con la intención de retirar todo el exceso de humedad. Pueden apoyarse de un palillo para ingresar a los recodecos o puertos de conexión. La idea es retirar toda la humedad de la pieza. Entonces solo queda ensamblar a la figura y ¡guau! Es sorprendente. Una mejora abismal de lo que había hecho Keywords. Continuamos con el proceso del casco de Iron Man. Con esta figura no quise usar el método del agua caliente porque temía dañar la pintura. Entonces tuve que aplicar un poco más de fuerza, pero el casco salió sin mayor problema. Eso sí, al aplicar un poco más de fuerza no pude grabar el proceso, pero es bastante fácil amigos. En este caso, al igual que con la figura de Superman, hay que ocupar la articulación de la figura. Y aquí me encuentro un problema y es que el casco queda bailando, queda muy suelto en la figura. Aquí lo pueden ver. Para resolver esto, Mugen Toys incluye un tipo de masilla tipo TAP. Pero honestamente no soy muy fan de colocarle este tipo de adhesivos a mis figuras. Pero por suerte para mí la cabeza no se desprende de la figura. Entonces así lo voy a dejar, no le voy a meter más. Solo debo tener cuidado al momento de articular la figura. Pero bueno, ya dejando de lado ese detalle, les voy a hablar de la función increíble que tiene este casco. La careta es removible y al funcionar con imanes la podemos colocar en la parte superior, recreando el mecanismo del casco de Iron Man. Y así lo voy a exhibir, se ve bastante chulo, así se va a ir a display. Esto lejos de ser una carta de amor al personaje, es una carta de amor para nosotros como coleccionistas. Ya a nuestra edad no jugamos con nuestras figuras como cuando hacíamos de niños. No sé si les ha pasado, pero hay ciertos mecanismos de algunas figuras que me hacen sentir esa misma emoción. Y este casco de Mugen Toys lo ha logrado totalmente y estoy muy muy contento amigos. Ahora sí vamos a ver a detalle estos increíbles complementos. Comenzamos con Superman y aquí tienen la comparación de lo que hizo Mafex contra lo que ha hecho Maniple. Y como lo dijo el buen Troy de la Cora del Gritón en una entrevista que hizo al maestro Roberto Aguilera, esto ya trasgrede lo que es una figura, creo que está al nivel del arte. Es cierto que no les puedo decir que es un esculpido 100% parecido a Henry Cavill, pero recordemos que quien esculpió a Henry Cavill es Dios, entonces al nivel humano creo que está bastante bien. ¿Ustedes qué opinan? Pero sin duda el gran trabajo de Maniple en la pintura, esculpido, lo realista que es esta pieza, es algo increíble que hay que aplaudir porque la escala es 6 pulgadas. Ahora vamos a hablar del esculpido del Capitán América. No es un misterio que de toda la línea del universo cinematográfico de Marvel de Figures, los peores rostros los tiene el Capitán América. Y Maniple estuvo atento a eso porque dentro de sus productos podemos encontrar gran variedad de esculpidos para mejorar las figuras del Capitán América. Ahora al igual que con Superman no hay punto de comparación contra el esculpido pasable de Figures contra el gran trabajo de Maniple. Aquí sí les puedo decir que está un 98% de parecerse totalmente a Chris Evans, pero en los comentarios dime tú qué tanto crees que se parece a Chris Evans este esculpido. Ahora hablando del casco Mugen tori Stakaratomi yo lo podría definir como la perfección entre jugabilidad y algo coleccionable. Ahora sumado a esto el gran detalle del rostro de Tony Stark que está un poco por debajo de lo que hace Maniple pero aún así es muy muy bueno. Creo que no hay mejor forma y no habrá mejor forma de mejorar una figura de Iron Man que con estos accesorios. Lo digo porque armamento podemos encontrar muchos pero algo en específico como esto que ha hecho Takara Tomi no amigos esto es algo único. Tanto así que ya están totalmente agotadas es ya muy difícil conseguirlas. Afortunadamente esta la tenía disponible a mi amigo Augusto entonces no la pensé dos veces y lo compré. Pero bueno amigos ya terminamos el video en los comentarios dime qué te parecieron estos grandes complementos ¿los comprarías sí o no? Délelo en los comentarios. Y sin más por el momento nos vemos en un próximo video y que nuestras colecciones sigan creciendo. Chao amigos. Adiós. 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 Gracias.